¡Hola, hola, guapetones! Hoy vamos a Xochimilco para hacer una quedada junto a vosotros. Exacto, ahora nos vendrá a recoger un guapetón, Mario, que le debemos muchísimo y ya iremos hacia allí. Bueno chicos, junto a nosotros hoy está Mario y Carlos, que son las personas que nos han ayudado desde el primer momento, desde la llegada del aeropuerto, nos trajeron al hotel, ahí está, Mario. Y la verdad nos han tratado muy bien y hoy nos van a acompañar camino a Xochimilco para disfrutarlo junto a los suscriptores, chicos. Increíble, también queríamos enseñaros un poquito las botanas que tenemos, pero eso lo va a hacer Marta. Bueno chicos, os vamos a enseñar lo que hemos comprado ayer, unas sabritas originales. La verdad que las hemos cogido sin picante porque no queríamos enchilarnos. Vale, si visteis el vídeo de probando dulces mexicanos, sabéis que me encanta, entonces torciditos, mis favoritos. Y el más grande de todos, paquetazo de sabritones también. Este creo que sí que lleva un poco de picante, ¿no? No. Mario, ¿no? No, no. Carlos les trajo uno, es que me va a disfrutar. Con chile. Lo más importante es tequila, pa' pasarlo bien rico. Vamos a disfrutar bien y a pasarlo bien rico. Mario nos va a enseñar que todo el material que trae por aquí va a chilear un poquito. ¡Madre mía! Paraguas muy importante. ¡Olé! ¡Olé! Ya estamos en la entrada, mirad por allí, ahora toca esperar. Ya estamos con nuestros amigos, pero queda más gente, así que ahora ya en un ratito entraremos. Bueno chicos, antes de que lleguen los guapetones, nuestra familia, vamos a ver un poquito lo que nos espera y cuántas trajeneras hay, porque yo estoy viendo algo espectacular. ¡Un montón! Y vamos a salir de aquí, nos están preparando una trajenera. ¿Te emociona? Sí, mucho la verdad, esto es algo que solo lo hemos vivido en vídeos y sueños y ahora lo estás contiendo en la realidad y es como... ¡Hola! Y dato curioso, les sorprende muchísimo que mi nombre vaya sin H. A mí sí. Marta, se supone que aquí se siente algo de movimiento, Vladi no lo siente, pero Marta, ahora con los saltos. De Mario se siente muchísimo más, pero entonces esto está preparado también yo creo para soportar los sismos, ¿no? En sí. Aquí cuando las veces que ha temblado, este puente sube y va. ¿Por qué? Porque la losa es delgada y aparte pues tiene unos soportes para que no se vaya para abajo, por eso es que cuando pasa uno se mueve. Y por eso con los sismos no se cae. No se cae, no se cae. Este era su medio de transporte de la gente. De aquí llevaban su verdura al zócalo. Xochimilco significa lugar de flores. El nombre de trajineras eso viene por el medio que era del medio de transporte de ir y venir. Era el trajina diario, por eso de allí viene el nombre de trajina. En esa época pues la mayoría de los señores grandes tomaban pulque. Era el néctar de los dioses. Que solamente los grandes reyes en el tiempo de los aztecas era lo que ellos tomaban. Y es muy común que Día de Muertos se ponga pulque. Miguel nos ha traído más detallitos para aquí, Xochimilco. Muchísimas gracias de corazón. ¿Sombrero? Toma. Toma. Mira. Camiseta, ¿no? Y esto que lo vamos a necesitar ahora sí o sí. ¡Wow! Muchísimas gracias, Miguel. Muchas gracias. Por eso es de que luego hay veces aquí en Xochimilco hubo un hogar, hubo dos, hubo tres. Claro, pero porque no hubo responsabilidad. No hubo responsabilidad de ellos mismos. Es por la situación de que a veces pues tomando la gente puede hacer locuras y pueden pasar cosas no agradables y no deseadas, pero claro. Por ello siempre con respeto y, bueno, no tomando, pero responsabilidad propia. Eso es, chicos. Y respetando sobre todo estos mismos canales y lo que nos ha traído la naturaleza y la gente de aquí. Exacto. Ahí está la familia de Guapetones. Saluden, si quieren. ¡Vamos! ¡Hola, hola, Guapetones! Vamos a hacer un chin-chin, ¿no? ¿Sí o no? ¡Salud por todos, por México! ¡No se lo pueden hacer! ¡Viva la familia de Guapetones! ¡Viva los Guapetones! ¡Viva! ¡Viva! Están enseñando a tomar de verdad. ¿Y qué vas a tomar? Tequila. Tequila al cabrito. No sé. El cabrito loco. Por primera vez. ¡Viva! ¡Olé! 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 ¡Chavito! ¡Sí, seco! ¡Sí, seco! ¡Sí, seco! ¡Sí, seco! ¡Sí, seco! Vale, entonces, chupito. ¿Ah? El limón se exprime. ¡Una, dos, tres! ¡Uuu! ¡Olé! ¡Vladie, lo haces muy lento, tío! ¡Sí, bravo! ¡Bravo! ¡Enseguido! ¡Lo has hecho cada uno! ¡Suscríbete! ¡Otro! 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 ¡Exprimelo! ¡Exprimilo! ¿Puedes hablar? ¡Hacen más madre! ¡Uuu! ¡A ver, Marta! ¡Mierda no sale! ¿Qué duda has tenido? ¿Qué has ido a preguntar al conductor de...? ¡Si hay serpientes! ¡Ahí está el problema de Marta! Marta ha chillado solo al verla. O sea, que nos van a hacer una buena michelada, ¿no, Marta? Ya está con su sombrerito. ¡Es pulque, Marta! A ver, ¿cómo pruebas pulque? ¡A ver cómo pruebas pulque! ¡Hombre, les preparamos algo de comer! ¿Alguna carne asada? ¿Qué tal? ¿Altaquitos dorados? ¡Ven a ver prisa! ¡Hombre, los pesadillas! 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 Este está más fuerte, ¿eh? Este está más fuerte. Lo pruebo, ¿eh? Huele fuerte. Es más fuertecillo. ¿Cómo? No. Ya viste. Miren, ese es el hoste con todo el que pica. Ah, para mí. Muy amable, ¿eh? Mirado. Mirado. Mi chelada, ¿no? Primero, tampoco la he probado. Bien, bien de aquí. Miri, no, mentón. Súper bueno. Y encima, el alrededor le hace especial, ¿eh? Aún más. Si quieres, le pongo más. ¡Ah, ya verás, ya verás! Si los mexicanos ya dicen que pica... Que está caliente. Bueno, a ver. Mazorca en Ucrania es muy habitual. Pero no con picante. Pica. Pero el sabor no sabe igual que el sabor. No, 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 ni de coño. O sea... ¡Ey! ¡Ey! ¡Con concha! No, que no, no, no sabe igual, pero... ¿Qué tal es que se dice? El picante, muchas gracias. ¡Hombre, las tías, oye! Es... Se deshace solo el plan, pide que lo muerda, ¿sabes? Está muy bueno. A ver, el picante sí. Sí que le agrega, no. Está bien hasta ahora. ¡Qué mamero! Está muy bueno, tío. Prueba, esto es la variación de esto. Pero es como del granado, el elote del granado. Y ahí también tiene lo mismo, lo mismo, pero del granado. Prueba, Marta, prueba. Es que no. Es que más bien el... Lo pruebo, ¿eh? No, pero ese no, no pica o sí. Es que yo ya no sé lo que pica y no. Pero, o sea, los ganados... No pica, pero está muy bueno. Son picantes, me voy a atrever. Un poco está bien. Es granito. El problema. ¿Sí? Yo les hago un guapo. ¿Relleno de chile o cómo? La lengua. El chile relleno. Es que los enfoques que te mentalizas que te he chido. Sí. Tienes que mezclarlo. Tienes que mezclarlo. Sí, pero no. Este es el cuidado, ¿no? Que nos tiene toda nuestra familia de guapetones. Nos están cuidando muchísimo. ¿Y cómo nos la estamos pasando todos? Bien. 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 Muy, muy bien. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Es la flor de Sancho Sushi, se le llama flor de los tiempos, pétalos, pétalos, se usa para adornar los panteones, las tumbas, para adornar el altar y hacer también un camino para que las almas o las ánimas que vienen encuentren el camino hacia la casa. ¡Cumpleaños feliz! ¡Te deseamos todos! ¡Qué plajadito tan chismoso! ¡A ver, enséñame Eduardo, si no, perdona! ¡Encájala, encájala! ¡No, no, no, hay que enseñar, vale! ¡Mete el palo! ¡El palo es al fondo! ¡Hombre, este, gallina! ¡Hasta adentro! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Ah, para adelante, para adelante, para adelante! ¿Vas para adelante? ¡Sí! ¡Encájala, encájala! ¡Ah! ¡Cona! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vale, ya voy! Ahora sí que voy. ¡Ah! ¡Esto! ¡Esto! ¡No, no, no, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Perdón, perdón! ¡Eso! ¡Ay, de mí llorona, 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 de allí yo! ¡Ay, de mí llorona, 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 de allí yo! ¡Ay, de mí llorona, de allí yo! ¡Ay, de mí llorona, 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 borona, llorona! ¡Ay, de mí llora! Marta, creo que nos vamos a hundir. Ya hemos hecho la vuelta y ahora hay muchísimo tráfico porque ya estamos volviendo y hay un montón de trajineras. Vamos a ver qué es una porra. ¡México, Ucrania, España! ¡Bravo, bravo, bravo! Lo bueno se acaba rápido, ¿sí o no? Muy rápido, la verdad. Ya acabó. Gracias a todos por venir y por acompañarnos en este día. Ha sido muy especial para nosotros, de verdad. De corazón, nuestra familia, nos hemos sentido como en familia, de verdad. Un aplauso otra vez, no por favor. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Nos queremos despedir todos! ¡Adiós, que vayan muy bien! Bueno, chicos, ya se ha acabado la experiencia maravillosa. Ya estamos en el hotel. El hotel toca trabajar un poquito, editar, ofreceros el contenido que vosotros os merecéis. Hemos estado en Xochimilco junto a nuestros familiares. Ha estado brutal. Ha sido increíble, nos hemos sentido en familia 100%. No nos hemos sentido en ningún momento como si no conociéramos a alguien, al revés. Era como si conociéramos a todos de toda la vida. Así que también queremos agradecer a todos los que han venido por todo lo que han hecho por nosotros. Besos a todos. Muchísimas gracias. Y besos a todos los que nos veis desde casa porque sabemos que mucho no habéis podido venir por trabajo o demás. Y gracias de corazón. Ha sido increíble, chicos, nada más que añadir... ¡Nos vemos! ¡En el próximo vídeo por México! ¡Nos vemos!